Estoy hablando sobre la calle Itál, casi General Aquino. Esto es General Aquino, es la calle Tapetuyá, en el barrio Las Residentas. Ahí, en las cercanías de las sumiterías que ubicamos ahí, para tener una ubicación geográfica. Una mujer fue asaltada cuando iba camino a su trabajo. Dos motochorros, dos motos asaltantes, uno de ellos descendió de la motocicleta, ella apuntó con arma de fuego y le pidió las pertenencias. Ahí estamos observando en imágenes, cuando se baja la mujer impotente, no tiene absolutamente nada que hacer, entrega ella la cartera en donde estaban sus pertenencias, sus documentos, dinero en efectivo, como así también su aparato telefónico. Es más, le dijeron, según ella mencionó, que cuando le apuntaba el arma de fuego, que se acueste allí y que espere impotente, ella se resigna a todo esto. Esto es lo que, imágenes que no queremos ver, imágenes que no queremos compartir, ¿verdad? Sí, es terrible, ¿verdad? En un momento dado, mira, no, 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 es jodido, jodido el tema. Pasar por esto, que te apunten y entregas todo, ¿verdad? De todo porque nunca sabes cómo van a reaccionar. Exacto, y no sabes cómo va a terminar todo esto, ¿verdad? Lo único que uno se resigna es la impotencia y después pedir presencia policial en la zona, ¿verdad? Después, estoy hablando siempre después, como ocurre con la víctima, ¿verdad? Que pide presencia policial porque, de alguna manera, igual ella debe seguir trabajando, ¿verdad? Porque, como dice ella, en medio del temor, igual debo ir a trabajar porque es su fuente de ingreso. Y recuperar los perdidos también, de alguna manera. De alguna manera. Por lo menos, a la policía se le acercó imágenes en el circuito cerrado para tratar de identificar y llegar a los presuntos autores. Esto ocurrió en la zona de la, en la jurisdicción de la comisaría 52 Central. Vayamos a escuchar a la víctima, Joana Palacios. En la motocicleta, entre dos estaban. Y el de atrás se bajó con la pistola, me pidió la cartera. Y cuando le entregué, me pidió el teléfono, me empezó a tocar y le dije que todas mis cosas estaban en mi cartera. Y después me pidió que me acueste con el arma apuntándome. Y me senté y me pidió que me acueste y me recosté. Y ahí fue que corrió y se subió en la motocicleta y se fueron. ¿Cómo te sentiste en esa hora? En realidad, no sabría indicárteme que totalmente en blanco. Fue un sentimiento muy... que no le deseo a nadie en realidad. ¿De verdad? Exactamente. ¿Qué momento que jodió? Sí, una impotencia realmente. Una impotencia porque realmente por la zona está ocurriendo mucho eso. Hay mucha inseguridad. Es lamentable porque no salís de tu casa y no sabés si vas a llegar bien. Salís con un miedo de que te puede pasar algo. Y en realidad falta mucha más seguridad. ¿Qué te dijeron en tu trabajo? ¿Llegaste a comentar algo? Sí, llegué a comentar, pero avisé, pero por medio de compañeros nada más, porque no tenía contacto en ese momento. ¿En tu casa qué te dijeron? Y en realidad estaban todos asustados. Y nada, sentí el apoyo de tanto como mis padres como mis seres queridos. A ver, ¿te animás a seguir trabajando? Sí, pero como te dije, salís con ese miedo y... Y nada, no hay de otra que salir de tu casa y estar así. ¿Hay temor? Hay temor, sí. Hay temor. Hay temor. Gracias por ver el video.